sólo con el morse y dice bueno déjame le vamos a ir a trabajar entonces son pendientes así para avanzarlo porque miren ya va a caer la oscuridad ya no los mismos faltan 22 horas de claridad a eso creo que ya le tendría que estar dando a alguien a eso del puente con el hidro claro claro que está la voz si hay dos bombas tiene que ser hay las dos pero en la casa lo ocuparon más palabras y ya está desocupada a rato y rato y eso es que también tenemos que meter lo que estaba no estaba presupuestado lo que vamos a hacer ahorita que está haciendo julio con la máquina tenemos que entrar después a mano van a bajar material y vamos a dejarlo así ver así como aquí limpiecito porque ahí si no va a tener algo con el tipo de aparte de eso ahorita que está trabajando con la máquina va a quedar medio así entonces tenemos que pasar los rastrillos y dejar todos finalizados tenemos que empezar a marcarla ahora que vamos a poner un columpio está quitando las piedras y el borde para no ir a pegar no mamá no 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 es que si vamos a dejar listo aquí voy a no conoce no hacemos hoy no lo hacemos nunca por el viento se llueve rápido mañana mañana porque vamos a poner globos también noche a la noche a lo amarrado probable amarillo amarillo nosotros ya hablé con él vamos a poner amarillo y verde y va a traer rojo y negro claro la verdad que esté allí conviviendo con los amigos del plus ahí ven con las chicas del plus uno tiene que tomar chocolatito así uno tiene que uno tiene que psicológicamente tiene que estudiar a la persona pues como capitán que no así como como no unido esta hora ya se mueve 4k 4k no y 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 vamos a hacer otras gradas que vengan de aquel plan las vamos a pasar por acá las graditas o un caminito aquí no es necesario gradas tal vez porque estaba casi plan solo una línea de piedra de este lado ni este nivel para que entre esa piedra y no están las ramitas esas ahí y yo 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 creo que aquí en medio está mejor una sola grada inmensas aquí en medio vaya aquí va a venir el caminito luego vamos a pasar cabal aquí no está esta piedra grande a salir a una orilla de ella y luego si a vos queréis te da la gana o está bien hacemos entonces seguimos los plancitos eso para cada uno así para allá o podemos hacer el mejor el camino para acá para que quede más cerca de esto y bajar de un solo aquí sería 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 aquí mira aquí recto a pasar por este plan y a terminar allá donde está la esquina aquel del plan ya chivo chivo te ha visto vasco vasco listo te encargamos de eso va otro rato va así calma y como pues no es que vos vas a estar haciendo los columpios vos vas a ser el ingeniero de esto viste ah este va pareciendo un estadio un parque bonito tratando este juego es extremo cabal 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 ahí está bien sólo sacarlo ya lo 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 y quizás para que vea mejor pero lo vea mejora esta línea seguir prácticamente ahí donde está la piedra ahí deja aquí para que hacemos una granita para subir ahí para allá vamos a hacer aquí a un lado sin destruir esto y aquí está piedra de ala para base y no acaba de estar allá a ver si mira mira hablando en serio de las cabales cuantas mujeres había que vaya la mexicana voz y la guía la llana desde qué hora desde qué hora y no los mismos cuatro casos si no le han dado comida nadie más lo normal o molero más para el siguiente día para tanto porque como no había ni tortillas tampoco y para la cena siempre me no me diga que está como la alejandra y la no 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 me gusta es que ella no colabora no colabora eso es lo que no me gusta no es que me caiga mal porque yo tengo que hacerla por ejemplo mira vine a dejar a la suscriptora que llegué a hacer a sacar las tortillas voy a hacer una pregunta de quién es mamá entonces de tal palo ahora no juzguemos al diablo es por culpa de ella que salió es cierto vos trabajador de nadie tiene razón bueno entonces llegamos comiendo porque tenemos terminado